Hola, bienvenidos de regreso a mi canal. Me llamo Kimberly y hoy vamos a estar hablando de las comparaciones de Dragon Ball Z, versión en inglés y versión latina. Les prometí este video, les voy a decir cuál de todos los villanos fue mi favorito, qué pensé del doblaje latino, qué pensé de todo Dragon Ball Z, qué serie vamos a mirar después de esta serie que ya la terminamos tan bonita que fue Dragon Ball Z. Fue mi favorita de todo lo que ha visto en el mundo, fue mi favorita. Honestamente, mi favorita de todas las series, en español, en inglés, todo. O sea, esto lo miré desde chiquita con todos mis hermanos y pues ahora lo miro de grande y todavía me emociona igual como me emocionaba cuando estaba chiquita. Y pues nada, o sea, nomás les quiero decir que esta serie siempre va a ser mi número uno para mí. Fue algo que, fue algo muy muy diferente a todo lo que miramos ahorita, a todo lo que, o sea, a todas las series que vemos de ahorita de este tiempo, de todos los tiempos, yo creo que fue el favorito de muchos, que siempre tocó todos nuestros corazones y todo. Pero bueno, ahorita les voy a explicar todo eso de lo que vamos a estar hablando. Vamos a estar también, obviamente, vamos a escoger a ver cuál de las series, con cuál vamos a continuar, con GT, Super o con Dragon Ball cuando estaba Goku chiquito. Obviamente ya les dije que voy a dejar una encuesta o ya dejé la encuesta, así que vayan y presionen a ver cuál de todas ustedes quieren mirar siguiente. Dejen comentarios, todas esas cosas allí abajo. Quiero leer todo lo que ustedes me están pidiendo ahorita. Quiero leer a ver cuál de todas las series quieren que vea porque con esa voy a continuar. Ok, so vamos a, primero a hablar de cómo fue Dragon Ball Z en el doblaje en inglés. So vamos a empezar en el doblaje en inglés a comparación con el doblaje latino. Las cosas diferentes que miramos de las dos cosas. Obviamente, yo les dije que iba a escoger a ver cuál me había gustado más, pero como ustedes ya saben, no puedo escoger porque cuando estaba chiquita lo miré en inglés. Fue mi favorito de chiquita y pues ahora lo miro en el doblaje latino y me encanta el doblaje latino también. Pero no puedo decir que me gusta más el doblaje latino que el doblaje en inglés porque, pues esa fue mi niñez. Fue mi niñez con el doblaje en inglés y me encantó y me encanta. Me sigue encantando hasta el momento. Pero el doblaje latino también estuvo muy bueno y fue uno de mis favoritos. Yo creo que honestamente están así, están a la par. Ninguno es mejor que el otro. En mi opinión, yo sé que para muchos de ustedes, ustedes van a decir, no, sí, el doblaje en español estuvo mejor, todo eso. Y pues para mí no, o sea, para mí no estuvo ni más abajo ni más arriba que el doblaje en inglés. Sí hubo, hubieron unas cositas que me gustaron más del doblaje en español, hubieron unas cositas que me gustaron más del doblaje en inglés. Pero de eso vamos a hablar. So, la primera diferencia que obviamente todos ustedes siempre lo comentan en todos los comentarios, en todos los videos, fue de la música. La música, la música al fondo de todos los capítulos, que ustedes siempre dicen que pues la música del doblaje latino es la original, porque obviamente esa fue la música del doblaje japonés. Bueno, ¿qué es la original? Y pues sí, yo siempre los escucho a ustedes diciendo que la banda sonora y que todo eso y que cosas así. Y pues sí, yo escucho todo eso, yo escucho toda la música del fondo. Me gusta, me gusta, pero la de inglés yo sé que a muchos de ustedes la odian porque dicen esa no es la original, es muy diferente, no nos gusta, o sea, es muy mal, muy mala. Pero para mí sí me gusta, o sea, yo nací con eso, yo crecí con eso y me hubiera encantado mirar esa música, bueno, escuchar esa música que escuchamos con Dragon Boss Z en Super, también, en el doblaje en inglés. Pero pues no las escuchamos y yo sé que muchos de ustedes van a decir, no, eso va a arruinar este Super, pero para mí lo hubiera hecho 100 veces mejor. Y les digo eso porque cuando miramos Dragon Boss Super, cuando salió Goku Black y todo eso, mucha gente hacía videos de los fans, o sea, eran como videos de fans que agarraban las escenas de Goku Black y le ponían la musiquita que nos gustaba muchísimo a nosotros de chiquitos de doblaje en inglés. Y me encantaba mirar esos videos y también la animación, bueno, no la animación, el diseño también lo hacían como al estilo Dragon Boss Z y estaba muy bueno. Aunque ya sabemos que eso cambió muchísimo en Dragon Boss Super, pero a nosotros nos encantaba la Dragon Boss Z. Siempre Dragon Boss Z para mí va a ser la mejor serie de todo Dragon Ball, de Dragon Ball Super, de Dragon Ball GT, de Dragon Ball. Y después, yo creo que después le sigue Dragon Ball porque pues Goku estaba chiquito y también eran todos los diseños igual que era como Dragon Ball Z. Pero ya en Dragon Ball Super ya cambió todo, se miraban más como muñecos, no se miraban reales, cosas así. Y Dragon Ball GT, pues, todo lo que se trató de Dragon Ball GT no me gustó. Pero bueno, sí, esa es una de las grandes diferencias de las dos. Me quedo con la música en inglés, que yo sé que muchos de ustedes se van a enocar porque van a decir, no, no, a nosotros nos gusta mucho la de español y la original, pero pues la de inglés siempre me encantó a mí. Las voces, las voces, la de Goku y de Vegeta en inglés me encantan porque con esas crecimos. Y las voces de todos, honestamente las voces de todos, no hay ninguna voz que no me guste en el doblaje en inglés. Y el español también igual, o sea, sé que cuando estuvimos mirando la serie les dije muchísimo de las voces diferentes, como Vegeta no gritaba muy recio, pero ya después sí gritaba recio. Las voces de muchos fueron un poquito diferentes, pero ya honestamente ahorita me encantan todas las voces. Me encantó la voz de UB, me encanta la voz de Goku en español en el doblaje latino, me encanta la voz de Vegeta, me encanta la voz de todos. Así que de las voces yo creo que me quedo con, a lo mejor me quedo con el doblaje español porque el doblaje español lo sintiamos más como si fuéramos relacionados con ellos porque hablan español obviamente y pues allá hablaban inglés. Así que yo creo que a lo mejor, a lo mejor sí me quedo con el doblaje español en las voces. Pero siempre la voz de Goku y Vegeta siempre los voy a recordar en inglés porque con esa crecimos. Pero sí, me encantaron todas las voces en español, me encantó cuando gritaban todo, o sea, todo estuvo espectacular. Las escenas importantes, que obviamente ya saben las escenas importantes como cuando Vegeta hablaba así de Goku, todas esas escenas que nos hicieron chiquiarte chiquitos y que nos hicieron sentir algo. Esas escenas estuvieron buenísimas las dos, honestamente, porque siempre me acuerdo del doblaje en inglés, pero al igual las escenas en español también estuvieron muy, pero muy buenas. Así que esas no las, no puedo escoger cuál de las dos, con cuál de las dos me quedo porque las dos estuvieron buenísimas. Ok, nos movemos para el siguiente tema que obviamente es cuál de todos los villanos fue mi favorito, que eso no lo voy a contestar porque todos los villanos fueron mis favoritos, todos los villanos fueron muy buenos en Dragon Ball Z, pero sí les voy a decir cuál de todas las sagas fue mi favorito y es más, los voy a nombrar de cuál fue mi favorito hasta cuál fue mi, pues, el que menos me gustó, que todos me gustaron porque Dragon Ball Z fue lo máximo, pero obviamente uno me gustó más que el otro. Así que vamos a empezar con el de más abajo, que yo sé, yo sé, yo sé que yo les dije que cuando estaba chiquita, mi favorita saga fue la de Majin Buu, porque obviamente tiene las peleas que más me gustaron, que fueron, que fue la pelea de Goku contra Vegeta, cuando era Majin Vegeta, ustedes ya saben, eso no cambia, jamás va a cambiar, fue mi favorita pelea de todo Dragon Ball Z, de todo Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, Dragon Ball, de todo eso, esa pelea siempre, 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 siempre fue mi favorita y es mi favorita y sigue siendo mi favorita y siempre lo va a ser. Así que esa fue mi favorita, pero fue la saga que menos me gustó, ahorita de grande. Fue la saga que menos me gustó, les voy a decir por qué. Porque las peleas no fueron tan intensas como fueron las demás sagas. O sea, como que la historia no fue tan completa como lo fueron las demás. O sea, no, no que no fue tan completa, pero como que hubo más historia con las de antes que con la de Majin Buu, que sí tuvo historia, no, o sea, no, no estoy diciendo que no tuvo, pero como que fue menos interesante, un poquito menos interesante y menos intensas todas las peleas de esa saga. Y como que todavía me sigue gustando este Majin Buu, el Majin Buu chiquito, que fue mi favorito villano cuando estaba chiquita. Bueno, no creo que fue, no, sí, sí fue mi favorito. Pero bueno, sí, como que fue la saga que menos me emocionó, menos me puso al borde de decir, oh no, cielo, cielo. Este, fue mi menos favorita. Después le sigue la de Cell. La de Cell, porque aunque sí me gustó muchísimo las transformaciones de Cell, me gustaron muchísimo todas las peleas, lo de Gohan, todo eso, me encantó, me encantó. Pero yo creo que le sigue, no sé por qué honestamente, nada más sé que le sigue. Porque sí me encantaron todas las peleas y fue muy emocionante y todo lo de Gohan y todo eso. Y, o sea, prácticamente todo, todo, todo que tiene que ver con esa saga me encantó muchísimo. Pero, no sé, o sea, es algo que, pues no sé, no sé necesariamente qué decir. Y después yo creo que me gustó muchísimo los androides también. So, esa queda en la posición más arriba que la de Cell. Simplemente porque me encantó todo lo que tuvo que ver con los androides. Que, o sea, eran malos, pero como que no eran malos, pero que sí eran malos. Y luego, este, cuando se pelearon con nuestros guerreros y todo eso, eso me encantó muchísimo. Por eso la saga de Cell me gustó muchísimo por los androides. Y también por Cell, porque fue algo muy bueno, que era como un torneo, pero al mismo tiempo no era un torneo. Cell nada más quería matar a todos. Bueno, no quería matar a todos. Quería nada más hacer el más fuerte o hacer el Cell perfecto. Y, obviamente, todos los de Trunks también, que Trunks vino del futuro y estuvo muy bueno. O sea, todo eso nos encantó muchísimo. So, ese siempre, siempre, siempre va a ser, va a ser uno de mis favoritos. Y les digo que la de Cell siempre fue la que menos me gustó de chiquita, pero ahorita es una de las que más me gustó. O sea, me gusta muchísimo. Me gusta todo lo que tenga que ver con Cell. Todo lo del torneo, lo de los androides, de Trunks del futuro. Y estuvo muy buena, muy, muy, muy buena, honestamente. No sé por qué la tengo allí en esa posición, pero muy, pero muy, muy interesante esta saga. Y ahorita ya de grande, pues me encanta muchísimo. Ya no tengo ninguna saga que me haga, que no me haga encantado. Y después, en la segunda posición, obviamente, es la de Freezer. Porque la de Freezer, Freezer va a ser Freezer. Y siempre va a ser uno de nuestros favoritos villanos. Y nunca muere. Y siempre está allí. Y siempre lo vamos a recordar como uno de los meros meros. Y más porque todas sus transformaciones estuvieron muy buenas. Y su transformación, su última transformación, espectacular. Una de las mejores transformaciones que vamos a ver en toda Dragon Ball, en todo el mundo. Una transformación muy, pero muy, pero muy súper, súper buena. Así que él, pues, sigue siendo, pues, está allá arriba porque siempre fue uno de mis favoritos. Pero la que más, 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 más me gustó a todos, yo creo, fue la de la saga de los Saiyajines. Porque nos conocimos a Vegeta, conocimos al hermano, como, o sea, a Raditz. A todos los Saiyajines, a los hombres de Freezer. O sea, los conocimos a todos esos, estuvo muy bueno. La historia de los Saiyajines, cómo empezó, por qué Goku es un Saiyajin. La favorita. Es la favorita, yo creo. Yo creo que sigue siendo la favorita de todo el mundo. Acompañada con la de Freezer, obviamente, porque siempre fue uno de nuestros favoritos. La saga de los Saiyajines siempre va a ser top. Muy buena. Porque obviamente conocimos a Vegeta y se convirtió en uno de nuestros favoritos. Los personajes, súper, súper, súper buena. Conocimos a todos nuestros guerreros. Ya los conocíamos, pero los miramos evolucionar más. Y pues nada, eso fue todo. Nuestros Saiyajines siempre van a ser nuestros Saiyajines. Y va a ser una de las sagas más buenas de la historia de todas las series. Pero nada, hasta aquí llegamos, llegamos al final. Es todo lo que les tenía que decir. Porque sí les tenía que decir cuál de las sagas todas fue mi favorita. Así como les dije el orden, así es como sucedieron todas las sagas. Se volvió, empezó con lo más bueno. Y después fue, no digo que bajando. Pero de mis favoritos, pues sí fue bajando. Pero toda la serie estuvo así. Porque todo estuvo buenísimo. Todas las historias, todas las sagas dentro de Dragon Ball Z. Todo estuvo muy, pero muy, pero muy bueno. Por eso nos encanta muchísimo Dragon Ball Z. Y por eso siempre va a ser mi número uno. Porque todas las sagas las puedo volver a mirar todas. Un millón de veces y nunca me voy a cansar. Porque estuvo bueno. Todo, 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 todo. Del principio al fin. El final estuvo buenísimo. Porque como les dije anteriormente. Fue algo que nos dejó como, no, ¿por qué se va a terminar allí? Pero al mismo tiempo quedó perfecta. Porque se volvió el maestro él. Así que pues nada. Buenísimo el doblaje latino. Mis respetos muy, pero muy buenos. Muy buen hecho. Las voces, los gritos, las peleas. Todo súper, súper, súper bueno. So, llegamos al final. Espero les haya gustado. Les doy otra vez las gracias de siempre acompañarme en todas las reacciones que hice. En todos los capítulos que subí. Gracias por todo el apoyo. Gracias por los comentarios tan bonitos que me dejaban en todos los videos. Y pues nada. Espero que les haya gustado este video. Y espero que, pues, verlos pronto. Y déjenme saber en la encuesta. A ver con cuál quieren que continúe. Y si van a continuar conmigo. Muchísimas gracias por seguir conmigo. Y si no, pues muchísimas gracias también por siempre seguirme en todo lo de Dragon Ball Z. Y pues nada. Llegamos a nuestro fin. Si les gustó este video, no se les olvide darle un like. No se les olvide suscribirse al canal y presionar la campana para que no se pierdan ninguno de los videos que vaya a sacar. Y si no, nos han seguido en Instagram, Twitter, Facebook. Somos una Ellie Sisters en todas las cuentas. Y eso fue todo por hoy. Nos vemos para el próximo capítulo. Bye. 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 ¡Gracias!